Hola, ¿quién lo veo? Hola, ¿quién lo veo? El nombre completo, por favor. Italo Benjamín Cardona, soy especialista en legislación laboral de la Oficina Internacional del Trabajo. Tengo sede aquí en Colombia y me encargo de coordinar las actividades de la UIT aquí en este país. Hablemos de lo que lo trae hoy hasta la ciudad de Pereira y la conferencia que va a estar en el pacto el Coral. Mira, es una invitación que me han hecho para conversar, para compartir algunas reflexiones. Sobre las preocupaciones que obviamente existen no solamente en Colombia, no solamente en Venezuela, no solamente en Pereira. Sobre el tema del empleo, más que hablar sobre la realidad que creo que se conoce, mi objetivo es trasladar algunas reflexiones puntuales sobre qué debería tenerse en cuenta a la hora de definir políticas públicas o programas de empleo. Con miras a, obviamente, la nueva gestión de gobierno que comienza en el 2020. Creo que es importante tener en cuenta algunos elementos y queremos, con las acciones, transformar unas realidades, transformar positivamente unas realidades y cada vez abrir más o facilitar más las posibilidades de generación de empleo en la región. ¿Y cuáles son precisamente las recomendaciones para las nuevas gestiones? Mira, en general la UIT he dado un conjunto de recomendaciones, o sea, tres grandes bloques de recomendaciones, a partir de un diagnóstico que voy a presentar de manera rápida. Pero tres grandes recomendaciones. Uno, una primera línea de acción que busca hacer un llamado para la inversión en las personas, para fijarse en las personas. Eso tiene que ver no solamente en las políticas de protección o de ayuda que tienen que ver con la educación, no protección a la infancia, sino que tienen que ver también un llamado a que la formación profesional, a la formación educativa en general, sea cada vez más pertinente. Que, por supuesto, haya unas facilidades de conexión de la persona con las oportunidades de empleo. Que exista también algunos, que se tengan en cuenta en estos programas, los sesgos o los brechas que existen en todos los mercados de trabajo en América Latina. Por ejemplo, la brecha de género, las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y cómo efectivamente las políticas pueden ayudar a facilitar este acceso. Las brechas digitales, las brechas urbano-rurales, ese es como uno de los grandes primeros temas. Un segundo tema va orientado a la necesidad de fortalecer las instituciones que están vinculadas al mercado de trabajo. Eso no solamente tiene que ver con una labor, digamos, tradicional de los ministerios de trabajo, sino que las acciones que hacen los gremios empresariales, las organizaciones sindicales, las actividades que hace la misma alcaldía, por ejemplo, a través de las unidades de desarrollo económico. ¿Cómo se pueden articular para generar una respuesta adecuada a estas necesidades? Y un tercer tema va orientado a que pensemos más bien sobre la sostenibilidad y las ofertas que existen en los mercados locales para aprovechar los recursos naturales, para aprovechar iniciativas que también tengan que ver con la sostenibilidad ambiental. Creo que cada vez más se habla de iniciativas de empleo secular, de empleo verde, de aprovechar la biodiversidad que muchas regiones de Colombia tienen, particularmente el EG Capetero, que creo que lo ha venido haciendo, que creo que ha venido trabajando, pero el tema es cómo se fortalecen cada vez más y cómo con esas iniciativas también se ayuda a generar desarrollo, a generar empleo y que efectivamente este desarrollo sea incluyente, que tome en cuenta las personas y que por supuesto sea la beneficia.